Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carlos de Utah. ¿Estás listo para otro video de la lección? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a trabajar en frases. Vamos a trabajar en frases. Con frases. Con frases. Book 4. Nuestro libro 4 de nivel intermedio alto. ¿Qué tenemos aquí? No son solo frases. Son frases. Of course. They are linked with our grammar. Están ligadas con nuestra gramática. O sea que si compréis este libro también podéis comprar la gramática. Va todo unido. Y aquí no se trata solo de trabajar frases y repetir como loritos que decía mi madre cuando éramos niños. Se trata también de conseguir entonación, linking, que es lo más difícil, la unión de palabras. Y sobre todo comprender estructuras, vocabulario y fluidez de agilidad. ¿Ok? Por eso es para estas frases. ¿Ok? So. Ya. ¿Dónde las podéis conseguir? Que mucha gente nos pregunte y no lo saben. First. Bueno. Si sois de aquí. Si estáis de aquí en España. Y estáis cerca de nuestros centros. Pues en... Aquí estamos en Huesca, Zaragoza, Madrid, Ciudad Real y Castellón. Ahí los podéis comprar en vivo. ¿Vale? Los podéis comprar en persona. Y más aún. Podéis preguntar también ahí por nuestras clases. Si estáis interesados en aprender inglés con nuestro método. Es similar a que tenemos en los vídeos, pero en clase. ¿De acuerdo? Allí. Y es más. Mira. Por ser aquí... Our followers. Por ser nuestros seguidores. Si decís el código descuento UtalkTV, tendréis un 40% de descuento en las primeras clases. ¿Ok? Lo que iba diciendo. Si en nuestros centros os podéis conseguir. También los podéis conseguir en Amazon. Os podéis conseguir buscando Utalk sentences, Utalk books, whatever. Lo que sea. Y también en nuestra página web. Nuestra tienda de nuestra página web en Utalk.es. ¿Y qué ocurre si no sois de España? Bueno. Si no sois de España, ahora tenemos nuestra página web. Plataforma para conseguir los libros online. Que también los podéis conseguir los de España. Si los queréis en formato PDF y sonoro. También descargable. Pues tenéis que entrar en hablaringles.online. ¿Qué encontréis ahí? Aparte de nuestros libros. Todos nuestros libros en formato sonoro y PDF. También podéis encontrar clases online con nuestros profesores de Utalk. Podéis elegir vuestro profesor favorito. Seleccionarlo. Dadle puntuación. Ve los comentarios que pone la gente sobre ese profesor. Y seleccionarlo. Seleccionad el horario. Y a partir de ahí tenéis vuestra clase lista. Para hacer la videoconferencia. Una clase real. Como si estuvierais en persona prácticamente. Bueno, si prácticamente. Es lo mismo o incluso mejor. Que no tendréis que mover de casa. ¿Ok? Eso es. Ahora volvemos a nuestra lección. Volvamos a nuestra lección. ¿Ok? So, I'm going to give you some sentences. I'm going to open this book. So, that way. This way. De esta forma. You can learn about this book a little bit. Puedes aprender un poco de este libro. ¿Ok? De cómo es este libro. Cómo son y cómo se trabajan. Ok. I'm going to start with list one. La lista uno. Libro cuatro. For example. I'm going to choose one randomly. Al azar. Randomly. El otro día en una clase. Les dije. ¿Cómo se dice al azar? Randomly. Or at random. Ok. La habéis dicho todos. Cuando los mp3 que tenemos. Siempre hay una opción que poner. Random. Dicho así. Random. Es cuando. Pues es aleatoriamente. Sin seguir un orden fijo. Pues es random. De ahí viene lo de aleatorio. So. I'm going to tell you first. The first sentence. Ok. La primera frase. ¿Cómo sería? ¿Quién dijo que iba a haber un problema? ¿Cómo crees que se diría eso? Fijaos que esto ya no es un nivel sencillo. ¿Quién dijo que iba a haber un problema? Ah. Pues sería. Who said. Fijaros que aquí no ponemos el. El verbo auxiliar. Ahí no puede auxiliar. Al tratarse de. Del pronombre interrogativo. Who said. There was going to be a problem. There was going to be. Fijaros que estructura. Que no es tan sencilla. There was. There was going to be. Iba a haber. A problem. Fijaros que no es problem. A problem. Who said there was going to be a problem. Dicho rápido. Hey. Who said there was going to be a problem. He dicho así. Ah. Con el linking. Y con entonación. Who said there was going to be a problem. It was very easy. Era muy fácil. Who said there was going to be a problem. Fijaros que digo. There was going to be. Nuestro truco es siempre que decimos las tres. Hacerlas como resuaves. There was going to be. Dicho rápido. There was going to be. Who said there was going to be a problem. Ok. So. There was going to be. Iba a haber. Iba a haber. Una fiesta. Pero se canceló. There was going to be a party. There was going to be a party. There was going to be a party. But it was cancelled. Vale. There was going to be. Um. Como para decir. Por ejemplo. Iba a haber. Iba a ir a Madrid. I was going to go to Madrid. Iba a ir a Madrid. Um. But I got sick. Pero me puse enfermo. I couldn't. Ok. Cosas que iban a ocurrir. Pero finalmente no ha ocurrido. Was going to be. There. There. La estructura. Uh. To be. Going to be. Eh. Voy a hacer. Pero en pasado. Was going to be. Ok. Bueno. Ya haremos algún vídeo sobre eso. I love that subject. Me encanta ese tema. Ok. Déjalo. Donde prefieras. Leave it. Fijaros. Déjalo. Que no sea leave it. Leave it. La diferencia antes de dejarlo escrito en la llave. Es leave. Con i. Y vivir. Que siempre nos pregunta la gente. Live. Una e. O prácticamente una e. Leave. Vale. Wherever you want to. Donde prefieras. Wherever you prefer. Así sería. Wherever you prefer. Ok. ¿Cómo se dice quien sea? Wherever. ¿Cómo se dice lo que sea? Whatever. Whatever. ¿Vale? So. Donde prefieras. Wherever you prefer. Ok. So. Whatever you prefer. Leave it. Wherever you prefer. Ok. Easy right. Ok. Another one. Otra más. ¿Cómo se dice? No le regañes. Es solo un niño. ¿Cómo se dice regañar? En echar la bronca. Se dice. ¿Cómo se dice decir? Tell. Pues regañar. It's a phrasal verb. So. Se dice tell off. ¿Vale? So. No le regañes. Sería. Don't tell him off. Ok. Es solo un niño. It's. ¿Cómo se dice solamente? Simplemente. Just. It's just a kid. Ok. Don't tell him off. It's just a kid. Ok. Con internación también. Si imaginaos que estamos en situación real. Alguien está echando bronca a un niño. Hey. Don't tell him off. It's just a kid. Ok. Así sería. Así es la forma de trabajarlo. Ok. Another one. ¿Cómo se dice? Ayer hubo una tormenta. Ah. ¿Cómo se dice tormenta? Storm. Ok. So. Hubo una tormenta. There was. Recordar que para decir haber siempre es con there y la conjunción del verbo to be. So. Hubo. There was a storm yesterday. Fijaros que le digo a storm. ¿Vale? A storm yesterday. There was a storm yesterday. There was a storm yesterday. Volviendo a la frase. A la primera frase. ¿Cómo sería? Iba a haber una tormenta. There was going with a storm. ¿Vale? Pero aquí sí que la hubo. There was a storm yesterday. Ok. Queda claro. ¿Verdad? Y dicho rápido. There was a storm yesterday. Ok. Con el. Ta 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 yesterday. There was a storm yesterday. No podemos decir. There was a storm yesterday. Podemos decirlo. Pero hablaremos siempre como robots. Ok. Entonces. Tenemos que darle la entonación como si fuera real. ¿Cómo diríamos en castellano? Hey. Hubo una tormenta ayer. So. There was a storm yesterday. Ok. Se puede decir así. Incluso más. Porque los. Los. Los ingleses, americanos, etc. Aún entonan mucho más que nosotros. Casi como si cantaran. Ok. Ok. Let's get. Another one. ¿Cómo se dice? Muy sencilla. ¿Cómo se dice? No lo pillo. Mmm. I don't get it. Muy sencilla esta frase. ¿Pero por qué la he elegido? Porque tenemos aquí un linking de las palabras muy bueno. ¿Cómo se dice? I. ¿Cómo se dice? Yo no. I. Con el I y el don't. ¿Vale? Que tenemos que hacer para linkarlo. Un nativo diría. No diría I don't. Diría I don't. I don't. ¿Vale? Como Iron Man. O Iron Maiden que decimos aquí. ¿Vale? So. I don't get it. Fijaros que no digo I don't get it. ¿Vale? Es I don't get it. I don't get it. El truco. Las D's. Las T's. Hácelas como una R suave. I don't get it. ¿Vale? Fijaros que se dice get it. Pero la pronunciación es get it. Los dos pilares básicos de la pronunciación. Las Is como es. Y las T's como las R suaves. So. I don't get it. Fijaros que es una muy buena frase. Ah. I don't get it. Que I don't get it. ¿De acuerdo? Suena realmente muy trabado y no suena inglés fluido en realidad. Si decimos I don't get it. Esta frase de cuatro palabras tiene ya mucho trabajo. Puedes decir I don't, I don't, I don't get it. Así sería. ¿De acuerdo? Suena bien, ¿no? Suena mejor. So. Work on it. Praticarlo, trabajarlo. So. ¿Cómo se dice? Me alegro de que hayas podido venir. ¿Cómo se dice me alegro? Se dice I'm glad. I'm glad. ¿Cómo se dice que hayas podido venir? Se dice que pudiste venir. I'm glad. You could. Pudiste. You could. Y una expresión para decir llegar. Aparecer en un sitio. Llegar a un sitio se dice to make it. ¿Cómo hacerlo? I'm glad you made it. I'm glad you made it. Ok. I'm very glad. I'm so glad you made it. Estoy muy contento de que vinieras. Ok. You made it. ¿Viniste? Por ejemplo, ¿cómo sería? Oh. Sorry. No voy a poder ir a la fiesta. I'm sorry. I'm not gonna be able to make it to the party. To make it. To make it. To the party. To make it to the party. Make it. Make it. No make it. I'm not gonna be able to make it at the party. ¿Vendrás a la fiesta? ¿Cómo sería? Will you make it to the party? Simplemente vendrás. Will you make it? Oh, I'm sorry. I won't make it. I'm not gonna make it. I'm quite tired. Estoy muy cansado. I'm not gonna make it. No voy a ir. ¿De acuerdo? Una expresión. Make it. Sobre todo si lo escucháis en un sitio que no suena raro, que no suena nuevo. Significa llegar a un sitio. ¿De acuerdo? Lo oís en muchas películas, canciones, and so on, etc. Ok. We're gonna look for another one. Vamos a buscar una más. La última. Te he estado buscando toda la tarde. ¿Cómo se dice te he estado buscando? He estado. I have been. Linkado con la contracción. I've been looking for you the whole afternoon. Ok. I've been looking for you the whole afternoon or all afternoon. ¿De acuerdo? All afternoon es toda la tarde también. I've been looking for you all afternoon. ¿De acuerdo? I've been. Fijaros en la pronunciación del b-e-n que siempre pronunciamos been. Es un poco más e. ¿Vale? Más e. I've been. Y la pronunciación de la contracción. I've been. I've been looking for you. Cuidado que no sea looking. ¿Vale? Las L's tienen que ser muy cerradas. Looking. I've been looking for you all afternoon. ¿Ok? I've been looking for you all afternoon. Where have you been? ¿Dónde has estado? Where have you been? Sería así. Y te acordar. Trabajar las frases con entonación real. Yo lo hacía cuando estudiaba. Cogía una frase y la metía en la cabeza. Le intentaba reproducir como si fuera una situación real. Me ponía en el contexto. Imagine. Imaginaos que estaba buscando a mi hermano toda la tarde. Y no lo he encontrado. Hey. Where have you been? ¿Dónde has estado? Where have you been? I've been looking for you all afternoon. Te he estado buscando toda la tarde. ¿De acuerdo? Tienes una real. Y de esa forma es como realmente lo conseguimos interiorizar. ¿Ok? So, bueno. Esto ha sido un pequeño ejemplo de nuestras frases. Tenemos todo este libro. Este libro tiene 25 listas. Y tenemos 6 libros como este. ¿De acuerdo? So, tenemos a montón. Plenty of. Un montón. Una montonada. ¿Ok? So, you want to learn more? Si queréis aprender más. Ya sabéis. Podéis conseguir nuestros libros. A partir de en Amazon. Nuestra página web. Youtalk.es. O nuestros centros de Madrid, Castellón, Ciudad Real, Huesca y Zaragoza. Y si no. También si los queréis en formato PDF online. Pues en la página. Nuestra nueva página web. Nuestra flamante nueva página web. Hablaringlés.online Ahí encontraréis nuestros libros. Y también nuestras clases online. Clases reales online. Si no tenéis la suerte de tener un centro nuestro cerca. Pues ya sabéis. Online. Y ahí tenéis nuestras clases. Con nuestros profesores. Que podéis elegir a quien queráis. Y a la hora. Como os convenga. ¿Ok? So, thank you very much. So, I hope you liked this lesson. Espero que os haya gustado esta lección. Y si queréis. Pues nos podéis dejar un comentario aquí abajo. Cualquier tipo de duda. Pregunta. Lo que sea. Cualquier cosa. Lo dejáis allí. Y nosotros contestaremos. Suscribiros. No lo dudéis. Y bueno. Si os encanta. Por supuesto. Podéis compartirlo con vuestros amigos. En nuestro Facebook. En nuestras redes sociales. En nuestro WhatsApp. Lo que sea. Ok. Thank you very much. Bye bye. See you next time. Bye bye.